Pues antes lo comentábamos, va a ser muy interesante lo que hablemos los próximos minutos con la señora Ortega, María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campo, que siempre es un placer tenerla en este programa en Vamos a ver, alcaldesa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Un placer hablar con vosotros. Pues claro que sí, para mí también y para todos los telespectadores de Vamos a ver, porque les he dejado yo ahí en la intriga antes de hacer una pausa, mini pausa, porque va a hablar la alcaldesa de Aguilar de algo muy, pero que muy interesante, que va a ocurrir el 9 de julio. Cuéntenos. Pues sí, la verdad es que sabéis que siempre que nos dais la oportunidad lo que hacemos es invitaros a venir a Aguilar. En este caso, pues ya ahí a la vuelta de la esquina, el próximo día 9 tendremos nuestro Galleta Rock, un magnífico festival de rock al que nos gustaría invitar a todos los jóvenes y los no tan jóvenes, porque yo creo que el rock es una modalidad de música que nos gusta a todos y que hace, bueno, pues disfrutar mucho. Yo he de reconocer que los grupos no tengo una conexión directa con ellos, o sea, no encajan en mis afinidades, pero es verdad que me gusta el rock y como me gusta, pues yo ánimo a todo el mundo. Claro, claro, y sobre todo que es una fiesta y siempre galleta, la palabra galleta. Y en este caso, María José, muy unido a una gran empresa de Castilla y León, Aguilar, que ha querido una vez más apoyar, colaborar en la cultura. Efectivamente, tenemos la suerte de tener a Galletas Bullion con nosotros aquí en Aguilar, que están permanentemente creciendo y apostando por el empleo y por nuestro municipio y nuestro territorio. Y no solo eso, sino que además se implican en todas las actividades que hacemos. Y este año especialmente en el Galleta Roca, han fundado un convenio con el ayuntamiento, pues para también ser un motivo más en el día a día de la actividad musical, de la actividad cultural de Aguilar de Campó. Es una suerte tener a alguien que además de apostar por el empleo, apuesta también por las actividades que desarrolla el ayuntamiento. Claro, claro, el vivir el día a día de la ciudad y de los vecinos de Aguilar. Y además va a haber actividades en las calles, se va a vivir una vez más en las calles. Ya sabéis que Aguilar nos gusta que desde mediados de mayo, cuando el tiempo intenta acompañarnos, el norte forma parte de nuestro invitado o se ha convertido en nuestro invitado, pero merece la pena venir porque los vecinos contrarrestan ese fresquito del norte con el calor que dan a todos los que quieren venir a las actividades que celebramos. Así que a partir de mediados de mayo tenemos siempre actividades en la calle. Vamos a tener un montón de ellas, desde el encuentro de artistas callejeros, que hace las delicias de los amantes de este tipo de actividad cultural. Los días del 18 al 21 de agosto también vamos a seguir endulzando a todos los que quieran venir a visitarnos. Así que el 13 y el 14 de agosto tendremos nuestra tradicional Feria del Dulce. También tendremos una Feria a finales de agosto de antigüedades. Y a quien no le guste el dulce, pues que estoy segura que si viene Aguilar le va a gustar, pues le invitamos a que venga a Aguilar a un pueblecito maravilloso que es Olleros de Pisuerga, donde hay una ermita rupestre maravillosa y donde el primer fin de semana de agosto les invitamos a una maravillosa paella. Y es una fiesta reconocida de interés turístico regional y es una paella maravillosa, con más de 1.200 raciones. Claro, es que estamos viendo imágenes, alcaldesa, ahí quería llegar yo, a esa paella ollerense maravillosa, con tanta... Yo creo que para nosotros sí que va a haber una gracia. Si vamos, habrá. Vamos, estoy segurísima para vosotros y para todos aquellos que estén viéndonos ahora mismo y que quieran venir a disfrutar de un día especial en un entorno maravilloso y de actividades entretenidas. De verdad que merece la pena. Merece la pena venir al norte de la provincia de Valencia y merece la pena venir a Aguilar de Campo y a todos esos pequeños pueblecitos que conforman nuestro municipio y que cada día nos ofrecen un motivo más para disfrutar. ¡Qué rica! Ya estamos viéndola ya ahí terminada. ¡Qué rica! ¡Qué apetecible! Igual que lo es la montaña... Muy buena. Muy buena, alcaldesa. Y la montaña palentina que hace fresquito. No, que entre julio y agosto, cuando el calor, la canícula está en nuestras vidas, pues irse un fin de semana a la montaña palentina no hay nada mejor. La verdad es que es un lujo. Tener un bonito paseo por el campo, por la montaña, hacer senderismo y después de una tarde tranquilo, sin mucho calor, es un verdadero lujo. Desde luego. Por eso yo quiero siempre hablar con la alcaldesa de Aguilar, porque solo nos trae novedades. Apoyo a la cultura, movimiento en sus calles, buena gastronomía, paisajes ni te cuento. Absolutamente todo. Nuestra querida provincia de Palencia y Aguilar de Campo, que está siempre tan unido a Vamos a Ver. Que alcaldesa, que sé que va a vacacionar en la zona, pero por supuesto también hará alguna escapadita, que disfrute. Muchas gracias. Disfrutaremos, pero yo disfruto mucho con vosotros y con las oportunidades del pueblo. Eso es maravilloso. Pues María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campo, un fuerte abrazo de verdad y feliz verano. Un saludo y feliz verano. Un saludo y feliz verano.